¿Tú entonces terminas ahí en esa escuela la educación básica? Sí, la básica y luego nos fuimos a Liceo. Allá mismo en Villa Altagracia. Alla Altagracia, ya. Entonces, sí, estuve en la escuela nocturna porque debía... ¿Qué hacían? Bueno, mi mamá vendía... Después mi mamá puso una cocina. No sé, mi mamá era cocinera y nosotros teníamos que trabajar con mi mamá y mi mamá hacía pan, freía, pescado y cada uno podía matar por cero. Entonces siempre había mucho trabajo. Y cuando niñas sí recuerdo muchas cosas. Yo pienso que tuvimos muchísimos problemas. Una familia pobre tuvimos muchísimas dificultades, sobre todo en los tiempos muertos. Porque recuerdo que Zafra era los tiempos de abundancia. Llamaba el tiempo de abundancia. Pero el tiempo muerto, como su nombre, era el tiempo bien muerto. Y todo el mundo anhelaba que llegara la Zafra. Recuerdo que cuando se iba a abrir la Zafra, también empezaba el tiempo de Pacwa, Navidad, Nochebuera. Y siempre para nosotros recuerdo que mi mamá decía, sí, esa muchacha hacía María Machito. Porque salían los pendones de la caña y recuerdo que los muchachos hacían avionetas. Y yo sabía hacer avionetas. Yo hacía avionetas y vendía. Vendía la avioneta recuerdo a tres centavos, que era mucho cuarto. Y yo le vendía avionetas a los varones. Yo hacía avionetas. Y cuando estaba en mis labores de hacer avionetas, pues los aficios no hacían nada en la casa. Y entonces siempre era un pleno. Y yo iba a decirle, yo llamaría a María Machito el corazón. Y mi hermano y yo también nos gustaba pescar. Y siempre yo me iba a pescar. Y hacía apuestas con los varones. Y yo siempre que sabía, me decía, no, pero es que ella con los que tienen los pescados amarrados en el río. Porque siempre trae mucho. Y recuerdo que mi hermano decía, yo no voy a pescar cerca de ti, porque tú le quitas las olas. Y siempre tenía un pleno. Y era el momento, mi niñez fue bonita. Entonces yo pienso que todos los niños, a pesar de que no importa si tiene pobreza, o por decir que tiene cosas bellas. ¿Tú eres hija de padre y madre haitiano-haitiana? Y grande los dos. Mi padre murió cuando yo era pequeña. Entonces te voy a observar que, bueno, hablas de tu madre. ¿Ya se encargó entonces de levantar a la familia? Sí, mi madre se encargó de levantar a la familia. Porque, ¿sabes qué? Mi madre sale, cuando sale mi madre de Haití, mi madre sale en busca de su compañero que había emigrado antes. Ella sale a buscarlo, como la mayoría de las mujeres que emigran, que vienen detrás del marido, que emigró y se olvidó de la familia allá. O sea, el hecho fue que mi madre nunca encontró ese compañero. Cuando ella viene, entonces tiene que hacer una relación porque la mujer no podía tener un cuarto barracón si no tenía un compañero. Entonces el hombre era como el representante. La mujer siempre formaba parte del cociente del hombre. Y por eso también el hombre se sentía con mucho poder sobre la mujer. Entonces no solo era la situación de la explotación en el trabajo, por ejemplo. A la mujer le pagaba menos, pero a la mujer quisiera lo mismo. Porque yo recuerdo que mi mamá cortaba caña. Y siempre los viajes de caña que el cortaba mi mamá empezaba a ver. Pero nunca esa caña tuvo a nombre de ella. Siempre la ponía el tapataz que trabajaba en la oficina, el tiquero. Siempre lo ponía a nombre de un familiar. Porque es que la mujer siempre formó parte como del tosier del hombre. El hombre tenía un tosier, un bracero. Entonces si tenía una compañera la ponían ahí como acompañante. No como sujeta de derechos. Y eso hacía que la mujer pudiera trabajar en el CEA. Y luego no. Ahora, por ejemplo, si muchas mujeres hubieran dado como... Ella como sujeta de derechos y como un dosier fueran pensionadas por el CEA. Por ejemplo, mi mamá y otra mujer que le dicen carmelita, otra señora ahí. Ellas fueran pensionadas por el Consejo de Estacar de la Azúcar. Pero es que nunca a ellas les deportaron nada a su nombre. Porque ella no se le podía respetar. No a otras mujeres.